Luego de recibir el respaldo de su directorio, Kurt Reins afirma que él va en lo posible a intentar continuar como presidente del Club de Estrongues, aguardando que en los próximos días pueda recuperar su libertad. Pero es que a dos meses y medio de haber asumido me ha pasado esto que no es atribuible a un error personal. Esto es una deuda histórica que yo he asumido como Kurt Reins, entonces adelante nomás. Vamos a estar a la cabeza del club, estatutariamente vamos a ver qué corresponde, ¿no? Pero hasta ahora hemos estado manejándolo, hay atrasos por las circunstancias difíciles que son atribuibles lógicamente a lo que usted ya conoce. Yo los quiero, no voy a hablar mal de nadie porque ellos tienen familia y tienen hijos y han estado a mi lado y son grandes amigos míos, no voy a hablar mal de ellos. Vamos a tratar a la opinión pública de que se acoja al plan de pausa lo más pronto posible. El patrimonio es muy grande como para que se pierda por tan poco, comparativamente hablando con lo que tenemos. Me han pedido una asamblea, pero la asamblea pues tiene que cumplir ciertos requisitos y se van a cumplir. No hay por qué tenerle miedo a una asamblea si una asamblea es donde los hinchas, aportantes y los socios den su opinión. ¿Qué le dice a la gente que le pide rendición de cuentas, por ejemplo? Pero, ¿cuentas de qué? ¿De lo que yo cuesta el club? Vamos a ver cómo solucionan este problema los atirados. Lo cierto es que el equipo se está preparando para jugar el próximo lunes frente a Vilderman en la ciudad de Cochabamba.